La palabra escolaridad me genera ambigüedad Desde inicio cero en el mundo quiero lugares que haya libertad Al menos viviré en donde nos valoren y quieran por esa calidad Somos prisioneros y no pioneros de escribir la historia de la humanidad ¿Cuánto vale lo que somos? Somos números ordenados Colocados parten una cantidad y yo soy un viejo por arriba de los 20 que no termino la universidad Eh, está, exageré Esa es la verdad, habito la casa de mis padres y todavía no tengo una propiedad Vivo como el artista que consa, ver que no afronta otra responsa Habilidad, mi creatividad, me da habilidad, claridad, danidad Para no ser solo la edad, una siempre la firma, la cédula de identidad Y la realidad que toda nuestra vida es tejida por norma de la sociedad Dado los hechos les comento lo que sucede en el baño Años pasaron pero son las reglas de antaño Hacen cuando nos dicen dónde orinar, cómo opinar Y si elegimos en libertad me hacen sentir extraño A ellos les rebota la manera, no se nota Ni siquiera ellos no anotan el esfuerzo que le pongas Que propongas otras normas, formas que lo intentes Lo que realmente a ellos les importa es la nota Y notan todas las visiones, genero contradicciones Soy un sócrates por cuadernos intercambiando opiniones Pero uso la versión tigalón, mi cuaderno por medio de estas canciones Cuando tengo pero no quiero derribar todo lo que me impone Yo detesto los modos, la forma, los comos Nos impone a los comos, nos mordemos el codo Las palabras hablan de palabras, pero logran que me avergüence Por eso invento las mías, ya que no quiero que nadie me piense Las reglas están impuestas y a cualquier ser humano vence Pero no las impone el más sabio, sino el que mejor te convence El árbol del saber crece en un solo sentido Ahí nos percatamos dónde está el paraíso Cuando el título importe más que todo lo aprendido Es porque buscas más nombres que acompañen tu apellido Yo he sido, lo que he sido, lo que he sido, pero lo que sí domino El ritmo lo he aprendido, en lo vivido Las normas no me han vencido No importa llegar al final del camino, sino el trayecto que has recorrido En un tiempo que no se recupera cuando pensaste que estaba perdido No es anarquía, solo quiero que no me manden Una monarquía que cada año se expande Una apología, realizar algún desbande Pero el problema empieza cuando te dicen ¿Quién quiere ser de grande? La inteligencia no solo depende de cuestionar De leer muchos libros, autores y memorizarlos Repetir como logros sin antes poder refutar Para no ser solo el eco de una voz que se sentó a crear Yo detesto los modos, las formas, los comos Nos imponen los comos, nos mordemos el codo Y yo detesto los modos, las formas, los comos Nos imponen los comos, nos mordemos el codo En este mundo, cuando se habla del saber Se hace referencia a lo que podemos ver Afirmar que encontraste al amor Es como creer que ya lo sabes todo Y que no hay más por aprender Yo vengo disparando con mi punto de mira Cuando la gente no sabe cómo saco la ira No saben lo que tengo, pero lo que tengo Se meten los géneros congando, callando la mentira Porque yo no me detengo, ni me paro Cuando estoy interpelando la conducta que no quiero gobernar Cuando no entiendo ni 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 nena Y el cuerpo no elige que lugar ocupar No voy a respirar, no voy a retirar No dejo de espirar, ni me alejo de tirar A cada ideología que no es mía Impuesta por la economía, hegemonía Que no me deja pensar A la misma, a la misma, a la misma Un banque no va a renovar La forma de ingeniar es genial Si esta mala es señal de arriesgar Y enfocar o liar, también la van a amarrar Cada cosa de tu vida que no ha sido definida Reemplazada por otra que no ha sido elegida Que nos ve depresionando Cuando estamos respirando Nos coloca en un camino Y camino sin salida Yo detesto los modos Las formas los comos Nos imponen los comos Nos imponen los comos Nos bordemos el codo Los no he dibujado, yo soy filodino, yo aquí opino fino, solo soy el ritmo, como yo lo vivo, porque soy latino, solo subestino, yo soy un equino, yo soy un cretino, y de ti no opino, los no he dibujado. Gracias por ver el video.